Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de combates de VGC de los directos en Twitch y en este caso vamos a intentar llegar al rango master con el equipo que utilizamos en vídeos anteriores. Si hubiéramos conseguido la victoria, estábamos en rango master y ya era jugar por intentar llegar al rango máximo, pero consiguiendo todas las recompensas. Vale, Nora. Mi duda es si va a utilizar... En este caso... Bueno, me imagino que sí, mousehole y... Anihilei me imagino... Pero no lo sé... Vamos a verlo... A ver... No, empieza mousehole Sylveon... Yo... Perfecto... No... No, 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 no... No... No, no... Más que nada me quiero ganar al Mahol Por el tema también del compi escolta Vale Arseñuelo iba todo hacia ti Así que tampoco Era Nada así Vale Has tirado señuelo Seguramente tire bozarrón Tipo hada Hay que tenerlo en cuenta Voy a sacar a Garganakel Tirar Bozarrón Me ha metido un crítico Vale Arcanine puede tener velocidad extrema Y si la tiene esta fastidiado ferrosaco Vamos a comprobarlo de todas maneras Y mientras Aquí vamos metiendo salazón Vale ¿Y quién le queda? Annihile Ah no Ah no Ha tirado Al arido En vez de velocidad extrema No Pero Arcanine va entrando en salazón Si me mata con velocidad extrema Si me mata con velocidad extrema Pues bueno Es lo que hay Vale Me puede matar Igualmente Se protege Casi si me mata Me hace un favor Vale Me mata el Iron Bundle Garganakel Recuperación Y el Carantoña en principio Tiene que matar al Annihile Otra cosa es que Meralie Se protege Y me mate con el Arcanine No perdón Se protege Con el Annihile Y Meralie Vamos al principio Es más rápido Me auscarada Que Annihile Porque Bueno no lo sé Pero si no es tan cerrado En el Puño De annaje Los caradas Si no fallas Revientas A Annihile Envite Igneo Voy a reventar Ah no Perfecto Te come la valla Lo puedo meter Otro Carantoñazo Al lugar de Silveon Va a ser daño neutro Siempre y cuando No lo fallemos Repito Y Salazón No Después Dejar al Silveon Para liarla Y atacar Con el Arcanine Envite Igneo Lo que pasa Que claro Vale Arcanine Prote No hace doble Protección Ya está Bozarrón Va a morir Mi auscarada Obviamente Pero Metemos al Silveon En Salazón Cargana Que el Recupera Puntos Y los Dos Están En Salazón De hecho Creo que Ganamos Con una Cosa Bueno Es que No tiene Protección Así que Tengo que Tirar Golpe Bajo Al Silveon Esto Es Golpe Bajo Aquí Por mucho Que sea Poco Eficial Lo Tumba Y Salazón Al Arcanine Porque Si se Protege Va a morir Por el Salazón El Silveon Y El Real Canine Ataca Con En Vite Y Nio Con El Daño Más El Salazón Muere No Quería Hacer Salazón A Anigile Por el Tema Del Puño Furia Golpe Bajo Sum Vamos A Silveon Porque Estaba Muy Tocado Vamos A ver Que Hace En Vite Ignio Del Arcanine A Furioseta Lo Aguanta El Daño De Retroceso Y Ya Está Lo Claro Era El Golpe Bajo Al Sitio Del Silvio No Si Ganamos Un Combate Podríamos Subir Siempre Cuando Evidentemente Lo Ganemos Como Digo Son Combate DVGC En Los Directos En Tweets Así Que Vamos A Intentar Llegar Al Rango Master Evidentemente Correspondientes A La Temporada 3 Y A La Serie 2 No sé Hasta Qué Punto Yo creo Que Así No se iba a jugar El tag Subir Iba a jugar La estrategia De Tirar En Este Caso Vale Protección Viento Afín Vale Vale No Amigo No Cerrosaco Hidrobomba Con el Este Bueno No lo Mata Fuerza Lunar La Sash Electoplasma Mata Peliper Y Ella No es Tipo Eléctrico Vale Vamos A sacar A mi Auskarada Porque Esto Es Viento Hielo Truco Floral Viento Hielo Para romper Cualquier Posible En Este Caso Sash De Sepaw Mod Saca Mongus Bueno Bueno El Pau Ha recibido Un golpe Crítico La Velocidad De ambos Disminuye Cambia Tipo Planta Truco Truco Floral Que Siempre Es Crítico Y le Quitamos La Posibilidad De Revivir A Cualquiera Saca A Iron Mod Se Sube La Velocidad Yo creo que La Iofilización Truco Floral Mata Vale Evidentemente Si no matas Solo la Iofilización Ah pues No No lo ha Matado Energibola Se ha ido El viento A fin Pero En este Caso Tengo Dos Pokémon Tipo Planta Con lo Cuál No Tenía Que Haber Atacado Al No me puede Dormir Con Espora El Among Us Y yo si que puedo Dormir A ese Iron Mod Vale Polvo Ira Bomba Ácida No me Mata Me Baja La Defensa Especial Pero Bueno La Polilla Se va A dormir Lo que pasa Que en principio No No me Gana La Polilla Da igual A lo que La La El El Golpe Bajo Lo Mata Ahí Está Metemos Truco Floral Y Golpe Bajo Truco Floral Porque no puedo Hacer otra Cosa Es Ya está Está muerto Aunque Bueno Si se despierta Y me mete Onda India No Tengo que ver Una cosa Del Hiper Que es Súper Lento Pese al Viento Afín Pero bueno Conseguimos Ganar Y en principio Llegaríamos al Rango Master Que era El objetivo Antes de Luego ya Dentro del Rango Master Probar Equipo A ver Abandonamos Actualizamos Y vemos si efectivamente Hemos llegado al Rango Master Que ahí está O nivel Maestro Trata de Lograr El Puesto Más Alto 20.000 Puntos Vamos a Jugar Dos combates Más Con este Equipo Y ya que Estamos En Rango Master Tranquilamente Podemos Probar Distintos Equipos Porque Como siempre Digo En el Tema Del Rango Master Da Igual Que quedes En el Puesto 1 Que en el Puesto 40.000 Las recompensas Son las Mismas A ver Grisna Annihileif Gastrodon Colector Cuidado Arcana Infrutermen Curioseta Mía Euskarada Y detrás Detrás Ferrosaco Ferrosaco Que no ponga Que no ponga El reflejo Grisna Golpe bajo Carantoña Carantoña Siria Sorpresa GGL Grisna Vamos a ver Que hace Yo lo tengo Claro Shaker Carantoña Tipo Fantasma El siniestro Es super eficaz No se si lo Aguantaría Vale Pero cristaliza Al A tipo Fuego No se Ahora si lo Mata Sinceramente No lo Va a matar Tira Campo De niebla Ojo Cuidado No No lo Mata Me ha potenciado El Carantoña Tira Puño Drenaje Pero como Soy tipo Hada No me hace Nada Yo creo Que otra Vez Lo matamos Se recupera Con restos Aún así Yo creo Que golpe Bajo Puño Carantoña Lo mata Record Protección Tira Reflejo El campo De niebla No permite Cambios En las estadísticas Perdón El campo De niebla Si no recuerdo Mal Era el de Fini Tengo que Rezar Porque salga Un crítico No mata Puño Furia Miata 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 Escarada Vale Y choque Anímico Que es súper eficaz Porque es tipo Siniestro Protegerá O no va a proteger O no va a proteger Vale Me imagino Que sí Para que no se lo mate Porque había sacado Al Ferrosaco Lo suyo Sería proteger Al Anihilate Pero Como me la está liando Dentro de lo que cabe Me viene a dar igual Una vez que hemos llegado Como digo Al rango Master Bien Bien Bueno Mete todas las pantallas Ahora tengo que tirar Hidrobomba Porque si no No lo mato Aunque con esto A lo mejor Sí Vale Bien Le hemos hecho El lío Ah pero Lo ha aguantado Por la puñetera Pantalla Luz Bueno da igual Y me gana Pero espérate En teoría Esto es Viento afín Y esto es Biofilización Sigo siendo Más rápido Va a hacer doble No Si me ataca A Felipe Me ha ganado Vale Cerrosaco Aguanta Biofilización Biofilización El lío Si no mata a Liofilización, pues GG. Ahí. Lo único malo es que no puedo tirar el colector. Como que tiene el colector cero. Se le va a ir la pantalla luz. Con lo cual un Liofilización le mata. Ahora, después. Nos sale Arcanine. Si cambia aquí a... Gastrodon es GG. Ahí. Efectivamente tiene colector. Ya está allí. Me mata. Era proteger el pingüino. Y lo que hubiera sido con... Ha estado liando con el Anihilate. Lo podemos ganar. Yo voy a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntar dudas. Opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de combates de VGC en Pokémon Escarlata y Púrpura. En otros vídeos en el canal de YouTube. O en los proyectos en Twitch. Adiós.